Sabía que la individual era Diana, pero Camelia estaba en el conjunto. Ahora, las besas de las dos juntas, ni idea, que se pongan una A o una C aquí en la solapa para distinguirlas. Pues una en Francia y la otra en Grecia. Bueno, este es el último grupo. Brasil, ya hemos visto por lo menos un ejercicio de cada uno de los equipos. Del primer grupo hemos visto ya los dos. Y ahora empezará la segunda rotación. Se empiezan a ver las posiciones definitivas. Brasil, qué sorpresa nos ha dado en los Juegos Olímpicos siempre. Se han metido en las finales. De país invitado a estar dentro de los finalistas. Fueron octavas en los Juegos Olímpicos de Sidney. Tenemos un equipo... y octavas en Atenas. Es que en Atenas también... Tieron el campanazo. Claro, en los Juegos en Pekín fueron duodécimas. No se metieron a la final. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué pena la primera parte! Sí, porque les ha desconcentrado completamente. Y bueno, es una pena. Hay que saber remontar y en conjuntos, más que en individuales, cuando estás trabajando en el día a día, en el entrenamiento, no parar la música y continuar, porque estas cosas pasan y hay que saber cómo arreglarlo y saber cómo solucionar todas las situaciones que se puedan dar en la competición. Han empezado con una música étnica que yo creo que no les pegaban demasiado, tipo indio. Sí, luego han vuelto a su origen, ¿no? Al brasileño. Este, saltar por, bueno, ahí la amplitud del salto está claro que no les podría contar. Es complicado pasar por un espacio tan reducido, pero bueno. La entrenadora, como siempre, sufriendo. A ver qué nota, a las griegas, un 25, 825. 25, 825. Bueno, podemos estar tranquilas otra vez. Yo, Paloma, yo no puedo estar aquí. Te lo digo en serio. Bueno, han pasado ya todos. Ahora falta el segundo. Falta primero que den la nota de las brasileñas. De momento estamos dentro, ¿no? De momento estamos dentro, pero ahora falta el segundo pase de este último grupo. Quedan rivales poderosos. Y queda el aparato mixto. No me fiaría ni de Alemania ni de Francia porque juegan en casa y, por supuesto, de Italia. Siguen siendo los tres. Lo que pasa es que sí vamos a tener la ventaja de que salimos las primeras, eso sí, pero... No, y que nos toca el aparato mixto que está siempre un poquito por debajo en notas. No sé si los países que tenemos con mayor rivalidad han hecho la pelota. Eso tenemos que comprobarlo.